Hay que reconocer que es la antitransparencia, vamos a ver, no había ninguna, fíjense las palabras que utiliza, no había ninguna autoridad, no había dónde, allí, vale, cierto, pero la gente está preguntando eso, dice no había ninguna gente allí, vale, cierto, pero la gente no está preguntando eso, la gente está preguntando, hubo mediación por parte de España, el sistema de alertas Schengen funciona de la siguiente manera, lo primero que se hace, pues se llama alertas, es avisar al país que ha requerido, por esa orden, esa orden de detención ha requerido la detención de esta persona, efectivamente, se avisó a España, gracias a Dios en España sigue habiendo instituciones, yo no voy a revelar el nombre, pero bueno, blanco y en botella saquen ustedes las conclusiones, si no es la policía y no forma parte del gobierno, stricto sensu, ¿quién puede ser? Alguien que se dedica a cuestiones de inteligencia, se lo pongo fácil, vale, evidentemente, evidentemente esa orden pasó por España, ¿qué es lo que le ocurre a este gobierno? Punto uno, gracias a Dios los protocolos funcionan y gracias a Dios los protocolos de estos organismos incluyen neutralidad y por tanto no tienen por qué avisar al gobierno y de hecho no me extraña que no le avisen, después de verlo de Pérez de los Cobos les avisarían ustedes, ¿para qué? ¿para que medien? ¿para que entorpezca? Vale, punto uno, no se fía de ellos nadie. Y punto dos, que es muy importante, vamos a ver, ¿por qué está en estos momentos Grande Marlaska, cristiano, diciendo que ellos no han tenido nada que ver? Porque lo mismo que el otro es un cobarde, estos se hacen exactamente igual, Popó. ¿Y qué es lo que les fastidia? Que no digan de nosotros que hemos hecho algo en contra del separatismo, es patético, es patético, ustedes no han hecho nada, efectivamente, lo han hecho las instituciones españolas, para eso están, porque no es una cuestión de separatistas o no separatistas, es una cuestión de delincuentes o no delincuentes y contra el delincuente se actúa, punto final, usted no ha hecho nada, ¿no? Porque seguro que si se lo pasan a usted se encarga de hacerlo, pero en dirección contraria, efectivamente no se les dijo nada, claro que sí, no se les dijo absolutamente nada, pero es patético que tenga que salir a dar explicaciones, señores separatistas, les juro que no he tenido nada que ver en la detención de un delincuente, un ministro de Interior. Gracias. Gracias. Gracias.